¿Te atreves a responder las siguientes preguntas de Cultura General? Pregunta número 1. ¿En qué ciudad se encuentra la Casa Blanca? La respuesta correcta es la C, Washington DC. Pregunta número 2. ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? La respuesta correcta es la A, Murciélago. Pregunta número 3. ¿Quién inventó el pararrayos? La respuesta correcta es la B, Franklin. Pregunta número 4. ¿Quién pintó las meninas? La respuesta correcta es la A, Velázquez. Pregunta número 5. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? La respuesta correcta es la A, 206. Y para terminar te propongo que comentes cuántas preguntas has acertado y cuál es el resultado de este ejercicio de álgebra. Para no. ¡Gracias por ver el saludo! ¡Vamos al canal! Gracias.